el doctor José Aparcana Ramos. José, bienvenido a Exitosa. Todo el Perú te está escuchando. Adelante. Doctor Macé, muy buenas tardes. Gracias por la invitación y qué honor que usted me pueda hacer en esta entrevista. Aquí está la piel y en la piel hay una célula, como la ven aquí en la pantalla, si la pueden ponchar, hay una célula así más o menos que parece como un pulpito y se llama esto fibroblastos. Estos fibroblastos, cuando estamos de 25 años, tienen una muy buena cantidad. Pero conforme va pasando, la edad va bajando. Las personas que tenemos, como en mi caso, 50 años, ya el almacén de fibroblastos está como que un poco más bajo. Pero, ¿cuál es la función del fibroblasto para la piel? La función es producir colágeno, elastina y ácido hialurónico. En tanto, este fibroblasto lo que nos va a brindar es, si tú eres una persona joven, muy joven, nos va a brindar la firmeza en nuestra piel y los signos de, digamos, de juventud que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, conforme va pasando la edad, va disminuyendo esta cantidad de fibroblastos y al disminuir el fibroblasto, va a disminuir el colágeno de la piel. Este colágeno, cuando disminuye, ¿qué nos produce? La acidez, opacidad, baja de hidratación de la piel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!